Y esta va para Néstor Miño, de parte de Los Pibes Y un cariño grande para todos los conductores y operadores de todas las radios de la región En la vida hay tantas cosas que te pueden suceder Como estar enamorados, como por primera vez El tenerte entre mis brazos es algo de no creer Pero si este es mi destino, otro no poder perder Serás la luz de mi oscuridad y a nuestro amor lo iluminarás Serás mi bien en todo momento y lo que siento lo valorarás Cada caricia de ti en mi cuerpo son los que día a día me supe ganar Porque el quererte y el adorarte forman gran parte de lo que es amar Jessica y Maggie, esta canción para ustedes En la vida hay tantas cosas que te pueden suceder Como estar enamorados, como por primera vez El tenerte entre mis brazos es algo de no creer Pero si este es mi destino, otro no poder perder Serás la luz de mi oscuridad y a nuestro amor lo iluminarás Serás mi bien en todo momento y lo que siento lo valorarás Cada caricia de ti en mi cuerpo son los que día a día me supe ganar Porque el quererte y el adorarte forman gran parte de lo que es amar Porque el quererte y el adorarte forman gran parte de lo que es amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.